Hola amigos, hoy es sábado 6 de enero de 2024. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para que guiados por el Señor tomemos siempre las mejores decisiones. Ahora escuchamos con atención. Una de las expresiones más difíciles de entender, o por lo menos que a mí me costó bastante, es esta que aparece tanto en el Evangelio de Juan como en la primera carta de Juan, por ejemplo, el día de hoy. Esa expresión es vencer al mundo. Yo creo que en mi imaginación de niño, yo veía lo de vencer al mundo más o menos como ser una especie de general que conquista todas las tierras, algo así como, haz de cuenta, como un Julio César en sus conquistas, como un Alejandro Magno en sus conquistas. Oh, qué equivocado estaba yo. No, vencer al mundo no se refiere a eso. Vencer al mundo tiene un sentido más profundo y también más interesante y más útil, porque vencer al mundo se refiere a la manera como el mundo muchas veces quiere manipularnos, seducirnos, gobernarnos con amenazas o con sobornos. Vencer al mundo significa estar libre de esas presiones, esas presiones con las que el mundo nos quiere manejar. Y en este sentido, es posible que tu batalla sea distinta de mi batalla. Es posible que tú estés experimentando luchas y combates que no son los míos, y probablemente los míos no son los tuyos. En general, el mundo tiene que ver con lo inmediato, con lo que es fachada, con lo que es apariencia, con lo que es vanidad, y con lo que es valorado y aplaudido por muchas personas. Entonces, cuando hablamos de este vencer al mundo, lo que estamos diciendo es que a mí, a mí por lo menos, a mí que creo en Cristo, a mí que conozco el amor verdadero que se expresó y que se manifestó en la cruz, y esa cruz acompañó a Cristo desde el pesebre, a mí que conozco este amor, a mí no me van a gobernar de esa manera. Es decir, es un grito de sana y santa independencia frente a todas esas seducciones, frente a todas esas presiones, que a veces son la presión de la moda, a veces son la presión del ambiente en el que nos encontramos, porque resulta que en el ambiente en el que tú estás, todos están a favor del llamado matrimonio igualitario, y eso se te convierte en una presión terrible, y se te convierte en que, ¿yo qué voy a hacer? Y terminas pensando como todos los demás, simplemente por la presión del grupo, simplemente por lo que se ha puesto de moda, simplemente porque todo el mundo lo dice, simplemente porque las celebridades dicen, yo estoy a favor, yo creo que ya llegó el tiempo del matrimonio igualitario, ya llegó el tiempo de los derechos reproductivos de la mujer, ya llegó el tiempo de que cada quien decida cómo quiere morir, y con ya llegó el tiempo, y con que son celebridades, ya nos quieren convencer, y muchísima gente va detrás de eso, y muchísima gente se deja gobernar, pues que sea un mensaje de esta Navidad, a mí, a mí no me gobiernan así, conmigo no pueden, conmigo no lo van a hacer, porque hay en mí uno que dijo, yo he vencido al mundo, y ese se llama Jesucristo, ese es el que ha nacido, por nosotros y por nuestra salvación, ese es el que ha marcado para siempre la historia de la humanidad, no, conmigo no van a poder, en el nombre de Cristo, conmigo no van a poder, y en el nombre de Cristo, contigo, tampoco van a poder, tú y yo vencemos al mundo, en el nombre de Cristo, a nosotros no nos gobiernan de esa manera, amén. Soy Fray Nelson, te recuerdo, suscríbete, únete a mi canal, estamos extendiendo la evangelización católica.